No deber ni correr, no dejaremos de correr, la mariposa está a caer. Volar y volar, volando siempre dormirá, ni ella misma no sabrá. Subir y bajar, bajar para subir, después de tanto ir y venir, no acabaremos de atrampar, tratar es robar el alma de peor, tratar es reír, solo por ver sufrir, correr y correr, la mariposa está a caer. Volando siempre adonde irá, ni ella misma no sabrá. Mira, 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 tú no brada que se va a... Gracias.